Querido don Zijan, querido suegro, usted siempre ha estado de mi lado, siempre ha creído en mí, ya no seré su nuera. Como su hija siempre estaré con usted, quiero ser igual de cariñosa que Mergem, estaré allí para lo que necesite, lo que sea. Seré su hija y no su nuera. ¿A qué hora llegaste a casa anoche? Mamá, esas preguntas, por favor, no es apropiado ahora. Que Dios los bendiga para siempre. Se lo agradezco. Señora Kimet, Karaman y yo prometimos comenzar desde cero esta nueva etapa. Elegimos olvidar el pasado y espero que usted también lo olvide. Por supuesto que lo hicimos, querida. Las familias no pueden guardar resentimientos. Mamá. Que Dios les dé felicidad, hijo. Gracias. Karaman, te deseo toda la felicidad. Elif, mis mejores deseos. Mergem, gracias por venir. Muchas gracias. Muchas felicidades. Elif, querida, felicitaciones. Gracias, Shukran. Bendiciones. Es muy bonita. Karaman, Jakub no pudo venir. Lo sé, Shukran, él me llamó. Ya nos felicito. Sean muy felices. Kanan, muchas gracias. De verdad, gracias por todo. Hubiera querido darte algo mejor. No diga eso, se lo agradezco mucho. Felicitaciones, don Karaman. No, no se alcanzó para un mejor regalo. ¿Qué significa eso, Gulzun? No vuelvan a decir esas cosas que me ofenden. ¿Les queda claro? Muchas gracias. Felicitaciones, Karaman. Gracias por venir, Eisel. Ahora vámonos. Ay, mamá. Ahora es tu turno. No sería de buen gusto irnos ahora. Nos vamos. Debimos habernos ido antes. Ay, ¿nos vamos tan pronto? Ay, ¿por qué no nos quedamos más tiempo? Nos estamos divirtiendo. Llegó la hora de irse. Espero que pronto estemos invitados a tu boda. No diga eso, don Karaman. Primero se unirá al ejército. Pobre de ti. Tu mamá no va a dejar que te cases con nadie. Aunque tienes razón. Primero sobrevive al ejército y estarás listo para casarte. Seguro que sí. Querido, nosotros nos vamos. Mamá, es temprano. ¿Por qué no se quedan un rato más? No cansemos más a tu padre. Las chicas en todo caso me ayudarán en la casa con todo. Sé que me entiendes. Bien. Les deseo mucha felicidad en su matrimonio. Mucha felicidad. Ojalá pudieran quedarse un poco más. Los visitaremos otro día, Elif. En fin, les deseo lo mejor. Elif, querida, gracias. Felicitaciones, Karaman. Adiós, querida. Nos vemos. Toprak, cariño, vamos. Besa la mano de papá y mamá. ¿Quieres? Eh, mamá. Toprak se quedará con nosotros. No, hijo. Él no está acostumbrado a esta casa. Está bien, señor Ekimet. Así se acostumbra. Esta será la nueva casa de Toprak. No. Los niños deben crecer en el lugar donde nacieron. Mamá, Toprak se quedará. Mamá, Karaman tiene razón. Toprak tiene que estar con su mamá y con su papá. Nos vemos después, mi amor, ¿sí? Felicidades para ti también. Bien, entonces les confío a mi nieto. No se preocupe, abuela. Solo tenemos ojos para él. ¿Cierto, hijo? Oro a Dios para que así sea. Les deseo lo mejor del mundo para ustedes, Karaman. Gracias, Mergem. Tanto que te despides de todos, ¿eh, mi amor? Te amo tanto. A ver. ¿Te gustó la comida? No lo sé. No lo sabes. ¿Quieres comer algo? La policía no puede multarme. Puedo estacionarme donde quiera. Pero no te diría nada si te estacionas bien. ¿Quién te enseñó eso? Selin me lo dijo. ¿En serio Selin te lo dijo? Oh, huele delicioso. ¿Eso es para mí? No es para ti, es para mi lucecita. ¿Tienes hambre, hijo? Hice para ti sopa de tarjana. ¿Te gusta? Si no te gusta, puedo hacer algo más, lo que quieras. La sopa de tarjana me gusta mucho. Bien, entonces prueba la mía. Yo puedo comer solo, mamá. Está bien. No te preocupes. Aprenderás todas sus costumbres. En un día o dos estarás bien. Puedo enfriarla si todavía está caliente. Solo dime. No, no lo hagas, está bien. Buen provecho, mi niño. ¿Cómo pudiste hacerlo? No entiendo cómo caí en tu trampa todo el día. Jamás voy a olvidar lo que hiciste. Mis ayudantes hicieron un buen trabajo. Y Mugyan. No debió haber sido enfermera, sino actriz de telenovelas. Incluso la tramposa se puso a llorar. Debiste haber visto todo lo que hizo para comprarme ese vestido. Te veías muy hermosa. Loprak. Está bien. Él debe ser testigo del gran amor entre sus padres. Esto nunca terminará, Karaman. Porque me siento en un sueño. Nunca terminará. Es mi mamá. Dime, mamá. Karaman, ven a casa inmediatamente, hijo. ¿Le pasó algo, papá? No, no te preocupes. Tu padre está bien. Mamá, dime qué pasó. No suenas bien, cuéntame. No, no puedo por teléfono. Ven aquí, te contaré todo. Vamos. Está bien. Voy a la casa. Karaman, ¿qué pasó? No lo sé. No sé, pero no se oía bien. Lo sabré cuando llegue. Está bien, pero avísame cuando sepas o estaré preocupada. Tranquila. Hay guardias afuera. ¿Está bien? Mi tesoro. ¿Quieres jugar conmigo? A ver, veamos. Karaman, qué bueno que llegaste. Espero que valga la pena haber venido. Todavía no quieres creerme, ¿cierto? Tú crees que estoy celosa y que por eso estoy haciendo esto. Melif, termina con esto. Está bien, perfecto. De todos modos, está grabado. Lo verás y te darás cuenta tú mismo. Merjem, ¿podrías llamar a Defne? Le trajeron dinero del banco y se lo dio a un guardia. Le dijo que no volviera a contactarla. Se enojó con él. Y luego él le dijo, señora, no me trate así. ¿Y si alguien me hubiera visto incendiando la casa? Karaman, creo que es mejor que me vaya. No, no, Celal. Quédate. Eres de la familia. ¿Y bien, Defne? ¿No vas a decir nada? ¿Qué? El silencio otorga. No puede negarlo. Logra de todo. Ya verás toda la conversación. ¿Mi teléfono? Lo olvidé en la habitación de Toprak. Iré a buscarlo. Karaman, eso no es cierto. Veamos el video y lo sabremos. Sí, déjame encontrarlo. Está todo guardado aquí. Todos los videos. ¿Carpeta vacía? Vamos, Elif. Si tienes pruebas, muéstralas. Karaman, no lo tengo. Estaba aquí, lo sé, pero ya no está. No lo encuentro. Lo borró. ¿Karamán lo borró? El dinero está dentro. ¿Qué estás haciendo? Señora Defne, dicen que siempre hay que contar el dinero que uno recibe. Bueno, hazlo en otro lado, no aquí. Y no quiero que vuelvan a contactarse conmigo. Cuide su tono, señora Defne. El mayor riesgo lo tomé yo. ¿Y si alguien me hubiera visto incendiando la casa? ¿Me hubiera visto incendiando la casa? No quiero que vuelvas a decirlo. ¿Quién te crees que eres? Ya vete. Desaparece. ¿Quién te crees que 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 te Me viste mientras te grababa No es cierto, te diste cuenta de que lo sabía todo y lo borraste Karaman, yo no hice nada, ya basta de mentiras, por favor ¿Qué clase de mujer eres? ¿Cómo puedes siquiera hablar después de todo esto? Elif, suficiente, deja de gritar Karaman, por favor, no se griten, esto es muy incómodo Miren, papá se siente mal Karaman, salgamos a tomar aire afuera, vamos Karaman, yo no merezco ser tratada así Tomaré a mi hija y miré de aquí Tú no tiras de esta casa Karaman Karaman, Karaman, por favor, hablemos Elif, espera Primero ambos tienen que calmarse, hablarán luego No, Celal Él tiene que saber todo Te juro que te digo la verdad Lo que dije dentro de la casa es verdad, créeme Elif, entra No, no lo haré No me cayeran, es hora de que tú lo sepas todo Devne contrató a Ibrahim El accidente ocurrió por su culpa ¿Cuándo vas a entenderlo? Devne es quien intentó matarme Juro que te estoy diciendo la verdad, Karaman No estoy mintiendo Y no estoy haciendo esto por celos Todo lo que te digo es verdad Quiere que desaparezca de tu vida Para poder casarse contigo nuevamente Si Maksud no me hubiera sacado del mar No estaría aquí ahora Karaman, por favor Celal Puedes llevar a Elif adentro, por favor Elif Vamos ¿De verdad no me crees? Karaman, no confías en mí Si de verdad pasó eso ¿Por qué no me lo contaste? Cuando nos volvimos a ver ¿Por qué me habías traicionado? Me olvidaste, Karaman Te iba a contar todo sobre Devne en Alcati Pero llegó Maksud y me secuestró Cuando le disparé a Maksud Devne vino al hospital a verme Dijo que me vio dispararle a Maksud por ti Dijo Sé cuánto amas a Karaman Ahora entiendo que no puedo separarlos Y lamento mucho todo lo que pasó Si le dices a Karaman Ahora todo lo que hice Me quitará a mi hija Eso me dijo Me dijo que por favor no lo hiciera Me rogó y apeló a mi conciencia Entiéndelo Estás loca, Elif ¿Qué? Sí que estás loca Karaman Karaman Te prometo que no estoy mintiendo Mírame a los ojos Mírame y di que no confías en mí No te vayas, Karaman 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 Caramán Estoy aquí, cariño ¿Por qué viniste? ¿Quieres que me vaya? Si te pido que te quedes, ¿lo harías? Está bien, tranquila Estoy aquí, estoy contigo Quédate aquí solo si me crees, Caramán Pero si tú no me crees Por favor, no vayas a dejar solo a Toprak Está bien, entiendo lo que dices Lo entiendo No, no vayas a dejar solo a Toprak No, no vayas a dejar solo a Toprak No, no vayas a dejar solo a Toprak ¿Cuál es la que me va? No, no vayas a dejar solo a Toprak Bandido, pon el brazo aquí. Mira, estás muy sudado. ¿Por qué nunca dejas de correr? Eso es. ¿Cuándo va a volver mamá Elif? Elif llamando. Ven, hijo. Hora de ir a la cama. Vamos a... Muy bien, eso es. Elif, ¿estás bien? Sí, estoy bien. No pasa nada. Extrañaba a Toprak. Está dormido. Quisiera hablar con él. Está despierto. Está conmigo. Vamos a dormir juntos. Entiendo. ¿Te bajó la fiebre? Así es, sí. La medicina me hizo bien. Estoy mejor. ¿Puedo hablar con Toprak? Espera. Hijo, ¿quieres hablar por teléfono con tu mamá? Ajá. Arriba. Ven. Anda, habla. ¿Aló, mamá? Mi niño. Cariño, ¿cómo estás, cielo? Estoy bien. ¿Cómo estás tú? Toprak. Te extraño demasiado. Yo también te extraño. Te amo mucho, mi amor. Precioso, mi vida. Yo también te amo, mami. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás? ¿Qué haces acá, Jelif? ¿Te vas de la oficina? Eso a ti no te interesa. Por supuesto que sí, me siento muy mal. Estaba feliz porque trabajaríamos juntas. Ahora tendré que hacer todo el trabajo yo sola con Karaman. La sala de reuniones es por aquí. Pasemos. Disculpen el retraso. Ya llegamos. Sé que es extraño verme aquí. Todos vieron que me fui de la oficina esta mañana. Pero ya estoy de vuelta. Pasa, Soner. Lo ruego me disculpe. Fui yo que me atrasé. Desde este momento, Soner y yo manejaremos los negocios de Ustalar desde aquí. Bienvenido, Soner. Gracias. Imagino que Donna Krem te envió aquí para la reunión. Asumiré completamente la carga de trabajo de mi padre. Londres tendrá que esperar, ¿no? Creo que sí por ahora. Mi papá está cansado. Necesita tiempo. Entiendo. Claro. Comencemos con la reunión. Comencemos. Pero tendrán que ponerme al día. Como ya dije, mi cargo fue una decisión repentina. La señora Leaf nos informará del detalle ahora. ¿No es cierto, señora Leaf? Claro, don Karaman. En las carpetas encontrarán todas las cifras. Primero hablaremos sobre los ejemplos lanzados al mercado. Y luego hablaremos de nuestro nuevo proyecto. Don Karaman, en sus gráficos se puede ver el porcentaje de productos de agrícola orgánica de este año. Todos pueden observarlo en sus carpetas. Por otro lado, tenemos todo el proceso de la producción, cosecha y productos semiterminados de lo que lleva del año en comparación con los márgenes de rentabilidad del año pasado. Y todos los controles que necesita el sistema de monitoreo estarán en su lista de tareas. Bien, tenemos cuentas impersonales extraordinarias porque no las vi en el archivo. Aquí están los gráficos, don Sonner. Adelante, mírelo. Aquí puede ver todo el detalle. Ahí está. Gracias, Leaf. De nada. Entonces creo que estamos de acuerdo con las sugerencias de la señora Leaf sobre el nuevo empaquetado, ¿cierto? Estoy de acuerdo. Yo también lo estoy. Podría ser más exitoso que el primero. Muy buena idea, señora Leaf. Muchas gracias. Muy amable. Muy bien. Podríamos comenzar a trabajar inmediatamente. ¿Sería posible tenerlo para mañana en la noche? Kanan, de hecho, hice un estudio detallado con Selim. Las muestras están listas. Solo necesitaremos coordinar. Así que no hay problema. No veo por qué tanta urgencia. Mañana se lleva a cabo un encuentro sobre ventas de exportación. Si podemos tener nuestros envases listos, podríamos presentarlos ahí. Lo sé, estás recién integrándote. Pero estoy seguro que trabajarás rápido. La rapidez nunca ha sido mi problema, Karaman. Tranquilo. Cuando todo se da con fluidez, me imagino que sí. Como dije antes, vine sin instrucciones sobre el tema. Me acabo de integrar, pero veo que el equipo está trabajando bien. Así que no veo mayor preocupación. La señora Leaf es eficiente y tengo confianza en ella. Excelente. Bueno, con esto concluye la reunión. Gracias a todos, colegas. Kanan, ¿le puedes enseñar a don Soner su oficina? Claro. ¿Don Soner? Soy Defne, la exesposa de Karaman. Es un placer conocerlo. Yo tengo el placer. Bienvenida. Señor Elif, ¿sería posible que habláramos en privado? Por supuesto, don Karaman. ¿Qué estás haciendo, Elif? Me hicieron una oferta de trabajo. Decidí tomarla, Karaman. Sabes perfectamente a qué me refiero. Como sea, mejor me voy a casa. ¿A casa? ¿Hablas de la casa de Mujian? Así es, a la casa de Mujian. Esa es mi casa ahora. Y pronto tendré una propia. Deja de hablar tonterías. Tú ya tienes una casa. Karaman, por favor dejemos de hablar de esto, ¿está bien? ¿Por qué haces esto? Porque no fuiste capaz de creerme. Tienes en tu casa a la mujer que intentó matarme. Y ahora además trabajan juntos en la oficina. Elif, por favor. Karaman, ni te imaginas cuánto me duele. No sabes que mi corazón está roto en mil pedazos. Te rogué que me escucharas. Jamás me miraste a los ojos. Ni por un momento. Ni siquiera por un momento me diste el beneficio de la duda. Elif, escucha, siempre terminamos hablando de lo mismo y estoy harto. Tienes razón, Karaman. Siempre hablamos de lo mismo porque no dejamos de vernos. Elif, espera, 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 espera. Está bien. Un momento, cariño. Ya basta, mi amor. Escúchame. No me gusta esta situación. Lo único que quiero es que termine. Vamos a nuestra casa. Conversemos. Solo pidámonos perdón. Terminemos con esto, por favor. ¿Quieres que nos perdonemos? ¿En serio? Está bien, hagámoslo. Trato hecho. Tengo que ir a decirle a Soner que me voy. Yo lo haré. Karaman, Soner es ahora mi jefe. Yo hablaré con él. Y yo soy tu esposo. Elif, no tuve oportunidad de felicitarte por la reunión. Nos iremos ahora, Karaman. Soner, te quería decir que me llevo a mi esposa a mi casa. ¿Qué, ya se van? ¿Qué pregunta? Pensé que nos pondríamos a trabajar de inmediato, pero... No, está bien. Tengo que estudiar para tener alguna noción de la situación. Yo te llamaré. Está bien. Nos vemos mañana. Nos vemos. Que te vaya bien. Muy bien, Karaman. Te escucho. Karaman, ¿qué haces? Amar a mi esposa. No te creo. Esto no pasaría si me amaras. ¿Ah, sí? Sí, estoy segura. Te gustaría comer algo. Debes estar hambriento. Quiero que nunca más hagas tonterías. ¿Qué tonterías? Karaman. ¿Eh? Se supone que te disculparías conmigo. Todavía estoy esperando. Elif. Elif, ¿qué? ¿Qué? ¿No te disculparás conmigo? ¿Qué es lo que pretendes, Karaman? ¿Sólo yo me disculparé contigo? ¿Qué clase de idiota soy? Vine aquí porque creía lo que me dijiste en la oficina. Elif, no seas ridícula. Nos ocuparemos de esto y retomaremos nuestra vida donde la dejamos. De verdad eres increíble. Yo nunca olvidaré esto, Karaman. Si quieres olvidarlo, hazlo tú. Por favor, Elif, no seas tan terca, te lo ruego. Ya puedes irte. Yo me cambiaré de ropa y después me iré de esta casa. No irás a ningún lado, ¿de acuerdo? Esta es tu casa y te quedarás aquí. Tendrá un evento para el lanzamiento de los nuevos productos. Selim, escucha. Es importante. Te enviaré un mensaje y vendrás de inmediato. Te espero aquí. Buenos días. Buenos días. Elif, ¿cómo estuvo tu noche? ¿Toprak te causó problemas? No, no hay de qué preocuparse. ¿Lo enviaste a la casa esta mañana? Mug ya lo llevará después acompañada por un guardia. Estará en tu casa al mediodía. Gracias. Karaman, de hecho hay una cosa que me gustaría conversar contigo. Hay algo que me tiene preocupada. ¿Qué pasa si él se confunde con todo esto? Toprak debería quedarse conmigo, ¿no crees? Hablaremos de eso después. ¿Por qué no ahora? ¿Por qué tenemos que hablar después? Es tu nueva táctica, ¿cierto? Hablar de todo después. Don Karaman. Alguien lo llamó de logística. Creo que hay un problema. Están esperando que los llame de vuelta. Está bien, llamaré a Wukhan. Le puedes decir a Serhan que venga. Enseguida, señor. Todos los detalles están aquí. Tenemos que encontrar a esos hombres. Tengo un muy mal presentimiento con ellos. Estoy de acuerdo. Debe haber alguna razón por la que renunciaron al mismo tiempo. Por ahora, ¿qué queda entre nosotros? Primero, quiero que estemos seguros de todo. Está bien, don Karaman. Que tenga un buen día. Gracias. Hola, señora Liv. Don Serhan. Defne de nuevo logró convencerte. Supe que un hombre confesó haber prendido fuego a la casa, ¿cierto? ¿Y tú le creíste a todo, Karaman? Te digo que la vi con mis propios ojos. La vi. Ella le pagó a un guardia. Dime, ¿para qué era eso? ¿Por qué tendría que pagarle? ¿Sabes a cuál de los guardias le pagó? Lo vi, Karaman. Vi al guardia a quien le pagó, pero no me sé su nombre. Era uno de los guardias nuevos. De esos que contrataste cuando aumentaste la seguridad. Eso sí lo sé. Se paraba en la puerta. Era un joven alto y de cabello oscuro. Hola, Soner. Hola, Karaman. Aquí está, Salif. Estamos en la hora. ¿Lista? Por supuesto, vámonos. Voy por mi bolso y vuelvo enseguida. No llegamos atrasados. No llegamos atrasados. No llegamos atrasados. Vamos a through- No llegamos atrasados. ¡Gracias!